Bueno, muy buenas noches para todas y todos. Mi nombre es Mauricio Orozco Vallejo. Yo soy el director de la maestría en memoria y escenarios transicionales. Darles la bienvenida a este espacio que desde la maestría hemos venido generando, gestionando para que promover reflexiones alrededor de estos temas de la memoria y los escenarios transicionales. Decirles que la maestría es una maestría que está en convenio entre la Universidad Católica de Pereira, la Universidad Católica de Manizales y pretende de una mirada inter y transdisciplinar promover precisamente reflexiones alrededor de estos dos campos tan interesantes. Decirles también que pues esta maestría está dirigida a profesionales en el área de las ciencias sociales, de las humanidades y otras áreas afines de diversas disciplinas como funcionarios de instituciones públicas o privadas, víctimas del conflicto armado, actores y movimientos sociales y docentes en general. Tenemos tres líneas de trabajo, una línea en memoria, una línea en escenarios transicionales y una línea en educación y experiencia de paz. Dentro de lo que hacemos en los seminarios de la maestría siempre promovemos tener una charla pública, un evento público para que el seminarista que tenemos invitado pues también pueda compartir y llevar sus reflexiones a muchas más personas. Les cuento que estamos en el marco del seminario de violencias emergentes y nuevas conflictividades en los escenarios transicionales y tenemos invitados al profesor Luis Adolfo Martínez, profesor de la maestría de memoria y escenarios transicionales de la Universidad Católica de Pereira y al profesor Ariel Ávila. Con ellos dos nos van a compartir pues algunas reflexiones alrededor de estos temas y bueno, yo ya le daría la palabra al profesor Luis Adolfo para que arranque ya con toda la dinámica del espacio. Recordarles que en la maestría estamos en inscripciones abiertas y entonces por ahí por el chat del Facebook les vamos a compartir el link para que los que estén interesados e interesadas se comuniquen con nosotros. Nuestra idea es abrir grupo de primer semestre ahorita en marzo, entonces los invitamos a todos y todas para que se inscriban. Buenas noches, apreciado Ariel Ávila, colega, admirado a nivel nacional e internacional, investigador, con una proyección a futuro bastante prometedora por lo que es en la actualidad y lo que será también en el futuro. Es todo un honor para la maestría que es el día de nosotros en este debate del seminario de la maestría en el debate del día de hoy. Muy bien Ariel, para empezar esta discusión hay un tema que nos preocupa como sociedad, hay un tema que ha estado presente desde hace ya cinco años firmado al acuerdo de paz y tiene que ver con lo que implicaría esta experiencia de reconfiguración del conflicto armado. Hay una reconfiguración de un conflicto histórico, de unas violencias endémicas que tienen actualidad el día de hoy. Es un conflicto que se niega a dar la página, que se niega a pasar la página de la historia y en esa medida una pregunta inicial para el debate es ¿cómo evalúas esta reconfiguración del conflicto armado en Colombia el día de hoy? Bueno, buenas noches a usted profesor, muy amable por la presentación, a la universidad por la invitación a lo del seminario y a las personas que nos están viendo. Bueno, esa pregunta que usted me hace, yo la respuesta la divido en dos pedazos. Primero, hay una cosa que se llaman causas estructurales de la guerra en Colombia. Generalmente, cuando alguien pronuncia esa palabra, la gente o no cree o no sabe qué es. Pero quiero colocar dos ejemplos. En el siglo XIX hubo varias guerras civiles, comenzando por la guerra de los supremos, después la del Olimpo Radical y la guerra de los mil días. Siempre el tema fue tierra, pues, por ejemplo, la ley de manos muertas que se sacó de José Hilario López, el tema de participación política cuando mataron a Rafael Uribe Uribe, 1911, y el tema de economías ilegales siempre ha estado presente. En el siglo XIX no había FARC. En el siglo XIX creo que en Colombia nadie había oído hablar de comunismo, ni sabía que era socialismo. Pero ya eso, la tierra, la participación política, las economías ilegales explicaban una ola de violencia. Con el tema FARC y ELN, los tres factores son los mismos. Y si usted mira el acuerdo de paz entre la guerrilla de la FARC y el Estado colombiano, el primer punto es el agrario, el otro punto es el de participación política y el punto de economías ilegales y cultivos de uso ilícito. Cuando yo que estuve asesorando parte de ese proceso de paz, cuando nosotros llegamos a asesorar el proceso de paz, la pregunta era muy sencilla, es, bueno, vamos a lograr la desmovilización de las FARC, pero ¿cómo hacemos para que un nuevo ciclo de violencia no arranque? Esa era la pregunta. Entonces dijimos, ¿hay causas estructurales de la guerra? Creo que son las tres que han pactado las FARC y el gobierno en la agenda de preacuerdo, esas son las que hay que discutir. Y si usted mira el acuerdo de paz, tiene 502 medidas. Plan Nacional de Vidas Terciarias, Plan Nacional de Educación Rural, Plan Nacional de Formalización de Tierra, Fondo de Tierra, Sustitución. 502 medidas, más o menos 34, 35 son para las FARC y para las fuerzas militares, como la JEP, la participación política, etcétera. Pero más de 400, 470 son para la sociedad colombiana. Para evitar que ese ciclo de violencia volviera a comenzar. Gana Iván Duque. Iván Duque reduce proceso de paz igual reincorporación de las FARC. Él no ve todo esto. No se hizo nada de reforma agraria, no se hizo nada de reforma política y lo de economías ilegales se retrocedió. Y arrancó un nuevo ciclo de violencia. Todos nosotros dijimos, si el gobierno no implementa el acuerdo, la medida para la sociedad va a arrancar un nuevo ciclo de violencia. Y arrancó. Hoy el Pacífico colombiano es una guerra civil. El Cañón del Micay, todo lo que es el Tambo, López de Micay, Argelia, ustedes vieron, los concejales tuvieron que salir. El Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño y norte de Antioquia, donde ya aparece gente decapitada. Entonces esto arrancó. Conclusión. Y esa es la segunda parte de la respuesta. Si usted me preguntara a mí, ¿el proceso de paz sirvió o no sirvió? Yo le diría, claro que sirvió. O sea, cuando yo comencé a apoyar el proceso de paz, yo creía que Colombia iba a subir 10 escalones. íbamos a pasar del siglo XIX al siglo XXI. En una escalera, 10 escalones. Subimos 4. Nos quedaron haciendo falta 6. Pero subimos 4. Es decir, este es un país mucho mejor que hace 20 años, pero nos falta mucho por recorrer. Así que muchas zonas mejoraron, muchas zonas salieron de la guerra, pero hubo zonas donde se infugó una nueva ola de violencia. Y ahí nos va a tocar esperar 15, 20 años a ver qué nos inventamos. Pero bueno, dejamos pasar una gran oportunidad. En esta nueva ola de violencia, Sariel, hay un eje central que logra explicar en parte, solo en parte, la continuidad de las violencias. Y ese eje sería justamente la economía de la guerra. Has trabajado en el texto Detrás de la guerra, tu texto que fue publicado en el año 2019. Analizaste mercados de la criminalidad en Bogotá. También es una lectura histórica lo que implicaría estos elementos que logran justificar y entender que los actores tengan autonomía y continuidad. Es un tema central para entender el conflicto en Colombia. La pregunta concreta es, ¿cuáles serían los principales mercados criminales que el día de hoy en Colombia están dinamizando el conflicto a nivel nacional? Y si de pronto tienes la lectura del eje cafetero acerca de esta condición. Mire, a ver, todos nosotros sabíamos que el día que las partes fueran de Tumaco, eso iba a estallar una guerra. O sea, nadie era idiota, pues, de los que, de toda la gente que sabíamos de estos temas. Todos nosotros sabíamos que el día que el Frente 33 se fuera de Tibú, pues eso iba a estallar una guerra civil. Todos nosotros sabíamos que el día que el Frente 18 se fuera de Ituango y toda esa zona, Tarazá, Cáceres, pues iba a estallar una guerra. Todos nosotros sabíamos que el día que el Frente 57 se fuera de Chocó, pues iba a estallar una guerra. Entonces, eso no nos cogió por sorpresa. O sea, nosotros sabíamos que eso iba a pasar. Lo que no sabíamos era que el Estado fuera tan lento para llegar. Eso sí no sabíamos. Entonces, hubo zonas donde nosotros perdimos durante 18 meses la oportunidad de hacer un proceso de paz. Hubo zonas donde nunca logramos tener una presencia estatal y se perdieron. Entonces, nosotros sabíamos que el tema de economías ilegales iba a ser un factor determinante para el éxito del posconflicto. Y en muchos territorios fracasó porque el Estado nunca llegó. Ahora, que el Estado nunca llegó y ya no nos quejemos de eso, pues sí, ya no nos podemos quejar porque ya de eso ya hace más de cuatro años. Entonces, ya para qué nos vamos a quejar. Así fue y ya y no hay lío. Pues hay que asumirlo. Entonces, la pregunta es ¿qué hay que hacer? Y uno le dice, no, es que ya soluciones milagrosas no hay. O sea, esto no es como que tú estás mal y echas una oración y de un momento a otro todo mejora, ¿no? Ya a esto le quedan unos buenos años de violencia criminal, ya no política, pero sí criminal. Y esto no, 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 no hay soluciones milagrosas en política pública. ¿Por qué? Eso yo lo he escrito en El Espectador, seguramente en el país de España, ustedes lo han leído. Colombia está en lo que yo llamo una tormenta perfecta. Esa tormenta perfecta tiene tres componentes. Un boom de las economías ilegales. Mire, yo estuve en noviembre en norte de Santander. Hace dos años el precio de la pasta base de coca, el gramo, mil novecientos pesos, valía más o menos. Hoy está en tres mil pesos. Tres mil pesos. La onza de oro pasó de mil doscientos dólares a mil ochocientos dólares a nivel internacional. En Colombia es más bajo. Y con toda esta diáspora venezolana, pues el tema de trata de personas, principalmente trata de mujeres con fines de explotación sexual, se ha disparado. Entonces, las economías ilegales están en un boom. Hay muchísima plata y muchísima disputa. Dos, hay una ausencia de política pública de seguridad. El gobierno de Iván Duque no tiene estrategia, no tiene claridad. Culpa de todo el narcotráfico, no entiende la complejidad de esto. Y tres, pues las disputas criminales están en un empate técnico negativo, un empate técnico criminal, donde nadie le gana a nadie y por eso la guerra se degrada. Entonces, esos tres factores de la tormenta perfecta hacen del año 2021 un año brutalmente violento. Yo el año pasado lo dije. Desafortunadamente no me equivoqué. Y va a ser un año muy violento. Ahí le respondo cuáles son las economías ilegales. Empuja, son todas esas. La más preocupante para mí en la vida real es la minería ilegal, porque la minería ilegal requiere de contingentes criminales muy pesados. Si usted tiene un cultivo de coca y se lo fumigan o se lo erradican, el campesino traslada el cultivo de coca dos o tres kilómetros y ya. Pero si usted saca oro ilegal, usted no puede trasladar la veta, ¿no? Usted no puede mover la veta de donde le sale. Entonces, la minería ilegal requiere contingentes criminales muy pesados. Y además eso es una tragedia ambiental. A uno le dicen ahorita, no a la gran minería, a la gran minería. Y sí, la gran minería no, pero la minería más destructiva es la pequeña minería. Esa es la más destructiva que le echa mercurio a todo y van a destruir ríos enteros. Eso es lo más preocupante. Entonces, esto va a ser una gran tragedia ambiental y va a haber mucha plata rondando. ¿Cuál economía pesa más que otra? Pues sí, el narcotráfico pesa más, pero depende mucho de la zona. Si usted va a Chocó, la minería pesa también mucho. Si usted va a Cauca, la minería pesa mucho. Entonces, va a depender muchísimo de la zona. Y las zonas se dividen en tema de lavado de activos. Yo, por ejemplo, digo una cosa. El eje cafetero es una zona de lavado de activos. A este señor Messi, si cogieran la red que este señor Messi tenía en Quindío, yo creo que media clase alta de Armenia se tiene que ir para la cárcel. Por lo menos. Dueños de IPS, dueños de supermercados. Bueno, ni digo. Pues ojalá la fiscalía actúe. Pero por lo menos media clase alta del Quindío de Armenia se va para la cárcel. Entonces, el eje cafetero tiene esa particularidad. Hay otros territorios que tienen otra particularidad. Eso va a depender mucho del territorio. Yo lo que siento es que el gobierno se centra mucho en el pequeño productor, en el pequeño minero, en el pequeño cultivador. De ahí no pasa. Y cuando pasa esto de cosas como Messi, solo cogen a Messi y a dos más, no pasa nada más. Y es para presionar la entrega de Otoniel. Y si no, no lo habrían cogido. Eso es lo que en la vida real pasaría. Así que nosotros sabíamos que íbamos a tener un posconflicto así, pero no sabíamos que el Estado fuera tan lento para llegar. Y no sabíamos que iba a llegar esta tormenta perfecta. Acerca de esta mirada territorial, Ariel, que propones, que requiere mirar como en detalle lo que pasa a nivel, digamos, casi local en algunas zonas de Colombia para entender el conflicto actual. Una pregunta de tesis de Marco Palacios, una lectura que Marco propuso en un momento dado. Tú la retomas más adelante para poder entender el control territorial en Colombia. Su tesis acerca de esta división del país, digamos, controlada en el norte por paramilitares en la década del 90-2000, de las FARC también en la década del 90, y en la zona centro del país cierto control estatal. ¿Es posible leer o adaptar esta mirada territorial con los grupos armados organizados contemporáneos? ¿Hay una división tajante o no tajante, pero sí cierta hegemonía de control territorial de grupos nacionales que han logrado controlar ya zonas del país? ¿O todavía estamos en una zona de tensiones inestable y en disputa? No, mira, yo lo que siento es que... Esa es muy buena pregunta, ¿sabes? No me la había... Hace mucho no me la habían hecho. Esa es buena pregunta. No, mire, yo lo que creo es que aquí estamos en dos cosas. Lo primero es que estamos en unos enclaves autoritarios criminales que el país ha ido consolidando desde hace 20-25 años. Enclaves autoritarios que, por ejemplo, es el Bajo Cauca Antioqueño, sur de Córdoba, norte de Antioquia, que eso es Nudo de Paramillo. Un enclave autoritario podría ser la Costa Pacífica Nariñense, otro la Sierra Nariñense, otro enclave autoritario, la zona del Catatumbo, que son sitios donde básicamente se consolidaron unas economías de guerra, unos actores criminales y una institucionalidad permeada por la criminalidad y por la corrupción. Entonces, esos son enclaves autoritarios. Esos enclaves autoritarios más o menos son permanentes hace 20 años. O sea, si usted mira los indicadores de cultivo de coca de Tumaco, Tumaco nunca capan los primeros cinco puestos en producción de cocaína. Anorí y Segovia nunca capan los primeros puestos en producción de minería ilegal. Entonces, uno lo que dice es, esa división de Marco Palacios aplicaba durante la época del año 97 al 2005, después ya no, y ahí lo que hay es una territorialidad de la mafia criminal. Y es que se volvió un enclave autoritario y que no. Ahora, la segunda parte de la respuesta es que la violencia en Colombia ha hecho un recorrido como un recorrido de la muerte. Hace 20 años arrancó, 30 años, perdón, arrancó en el Urabá, subió a la costa atlántica, bajó por la frontera con Venezuela, en el 2005 se concentró en los llanos orientales y ahora está sobre el Pacífico colombiano. Entonces, la guerra ha hecho un recorrido y ha cambiado todo el territorio, ha cambiado el mapa de la población, el mapa de la productividad, el mapa político. Entonces, más allá de hablar de un norte paraco, un sur guerrillero, un centro institucional, hoy lo que tenemos son enclaves criminales autoritarios en diferentes bolsas territoriales y una violencia que va a reconfigurar todo. Y ahora, pues, se ha ensañado, pues, bueno, ya lo ven, se ha ensañado sobre el Pacífico colombiano y ahí va a ser brutal los próximos 10, 12 años. La violencia que le viene a Cauca, Nariño, Chocó, hasta ahora está arrancando. Esto no ha comenzado. Sobre este panorama, ya nos queda poco tiempo. Quisiera plantear dos preguntas puntuales como de cierre. Tenemos una preocupación regional por el tema de una estructura que tú debes conocer, cordillera, que tiene capacidad de acción internacional. Nace en la década del 90, logra mutar, se ha actualizado al conflicto armado en Colombia, ha logrado vincular actores de la clase política de la región, alguna de ellas, también económica. Sobre esta estructura, ¿tienes algún comentario puntual? ¿Cuál es tu lectura de esta estructura cordillera y el impacto de la misma, digamos, a nivel nacional? Lo del tema de cordillera, a ver, ahí hay dos cosas. Esa estructura cordillera fue muy fuerte, innegablemente. Ahí por la zona de Dos Quebradas, por ejemplo, todas las zonas fueron muy fuertes. Pero hoy en día ellos, lo que queda de ellos, porque hay divisiones, hay cosas, están trabajando para el Clan del Golfo o los gaitanistas. Por eso Messi, desde hacía varios años, estaba, por ejemplo, en el Quindío. Entonces, hoy esa banda es como una especie de subestructura del Clan del Golfo. Lo que pasa es que el Clan del Golfo no toca el eje cafetero, pues, porque es un centro para lavar dinero. Entonces, no les interesa hacer una guerra, comenzar a matar gente. Esa no es su gran preocupación. Ellos, ellos, ellos lo que están buscando es básicamente mantener ese territorio para, para lavado de activos. Y la segunda parte de la respuesta es que, si bien hay un tema importante de, de narcomenudeo, de presencia de pandillas, y que todo eso uno podría decir que era lo que era cordillera, lo cierto es que ahí no está las, digamos, ahí no está el corazón de la economía criminal en el eje cafetero. Yo vuelvo y repito, lo que pasa es que la gente no se da cuenta. El eje cafetero es uno de los principales bolsas hoy en día de lavado de activos en Colombia. Eso es para que la utiliza. Por eso la cantidad de negocios, la cantidad de finca hoteles, todo ese crecimiento económico obedece a eso. Más que el tema de narcomenudeo, que lo hay, obviamente. Yo no niego lo de Pereira, no niego lo de Manizales, pero ahí no está. Eso es como para entretener la policía. Yo creo que el problema del eje cafetero es mucho más amplio. Y hay otra cosa. Por ejemplo, usted me va a decir, no, es que en Ecuador está la banda La Cordillera. Realmente sí estuvieron allá, pero realmente lo que hoy se hace llamar La Cordillera en Ecuador ya no es cordillera. Utilizan ese nombre porque fueron unos sicarios profesionales. Pero eso es como cuando dicen en Colombia está el tren de Aragua de Venezuela. No, eso no. Se colocan ese nombre para causar miedo, pero eso ya es muy diferente. Ariel, en esta lectura de lo que implica leer el país y lo que el Estado ha hecho, el gobierno de Duque, en políticas de seguridad, hay dos temas recientes que han llamado la atención de la opinión pública. El primero, el ministro de Defensa. Esto va a trazar la línea, digamos, gruesa de lo que resta el gobierno de Duque, pero también las limitaciones a la defensoría del pueblo a la hora de reconocer líderes sociales en esta atención con la Fiscalía. ¿Cómo evalúas el gobierno actual en política de seguridad? No, yo creo que el gobierno de Iván Duque ha sido un fracaso. Y el problema es que a Iván Duque le van a confluir varias cosas, una crisis económica durísima por la pandemia, pero antes de eso venían muy malos indicadores. Una crisis social brutal, una crisis política exerciente y una crisis de seguridad. Desafortunadamente, el gobierno de Iván Duque cometió varios errores. Dentro de eso no es el único nombrar totalmente incompetentes en el Ministerio de Defensa. El exministro Guillermo Botero podría saber de muchas cosas, pero no sabía de seguridad. Carlos Holmes estaba más preocupado por su campaña política, que en paz descanse, así que de él no voy a hablar. Y Diego Molano es un buen burócrata, ejecutor, pero no tiene ni idea de seguridad. Y ya cuando dio en su primera entrevista que los que bloquean una vía son terroristas, demuestra un poco su incapacidad de leer el mundo. Entonces, como no hay política pública de seguridad, pues este país está despelotado. Y a eso se le suma una lectura ideológica y política de los problemas. Mire, yo le quiero decir esto a la gente que nos está viendo. En la época de Uribe, la defensoría del pueblo estaba en la cabeza de un señor que llamaba a Volmar Pérez. Volmar Pérez, la defensoría del pueblo sacaba informes de derechos humanos y Volmar Pérez se prestó para que esas alertas tempranas, que llamaban así, para que fueran emitidas, tenía que ser aprobadas en los consejos de seguridad de los municipios y los comités de orden público. Es decir, que los militares dieran el visto bueno. Y eso llevó a que la defensoría del pueblo se alejara del territorio. En el marco del acuerdo de paz se logró que la defensoría tuviera autonomía para sacar una alerta temprana y una alerta de seguimiento, como en el tema de defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, la defensoría del pueblo, en la época de Carlos de Grete, sacó muchas alertas tempranas y ayudó mucho. Y hace dos días el gobierno Duque, eso además está público, lo pueden ver en Twitter, buscar en YouTube, o sea, no estoy diciendo nada secreto. El gobierno de Iván Duque le quitó eso a la defensoría y dijo que la fiscalía era la única que podía hacer los informes in situ sobre modo, tiempo y lugar de las victimizaciones a líderes y lideresas sociales. Y además dijo que la única que podía dar cifras era la fiscalía. Y le quitó eso a la defensoría del pueblo. Y el señor Carlos Negrete, el actual defensor del pueblo, se prestó para eso. Él es un señor que no tiene idea de esto, es un señor acusado de muchas cosas, de corrupción. Se sabía que iba a pasar y pasó. Entonces, pues esto es para ocultar información. Nos van a repetir la dosis de la época de Wolfgang Pérez. En este panorama, Mariela, hay un conjunto de preguntas que es bastante amplio. Voy a leer tres de ellas para ver si podemos debatir ya para cerrar el espacio. La primera tiene que ver con lectura acerca de las próximas elecciones presidenciales. Hay una izquierda dividida, hay una derecha que está golpeada por el tema del manejo de la pandemia. Y en este panorama, ¿cómo lees el tema electoral en Colombia de vista a las próximas elecciones? Mire, a ver, yo lo que le puedo decir a usted es que hay una crisis política generalizada. Digamos, la crisis de la izquierda y centroizquierda es muy visible por el tema Twitter de Petro Fajardo y la cosa y las ballenas y la bolsa de plata y la cosa. Pero la derecha también está en una crisis, está en una crisis brutal, pues porque el gobierno de Duque es un absoluto fracaso. Entonces, todo el mundo está en crisis. Sin embargo, pasan dos cosas contradictorias. La izquierda tiene candidatos muy visibles y buenos candidatos, pero no tiene una ruta para ganar las elecciones. La derecha no tiene candidatos, pero tiene una ruta para ganar las elecciones. Me explico. Petro y Fajardo son muy buenos candidatos. Pues están marcando más del 20 por ciento en las encuestas. Ambos son buenos candidatos. Ya que uno no comparta, que uno tal, pues eso es otra cosa, pero son buenos candidatos. En la derecha no hay candidatos, pero tienen la ruta. ¿Cuál es la ruta de ellos? Lo que ellos llaman la alianza republicana. Es decir, una alianza entre Federico Gutiérrez, Alex Char, el candidato del uribismo, un candidato de los sectores evangélicos radicales y un candidato del Partido Conservador. Y ellos, si logran hacer esa alianza en una consulta de marzo, sacan seis millones de votos. Y ya están en segunda vuelta y seguramente van a ganar la presidencial. Mientras tanto, Petro y Fajardo es muy difícil que se unan. Eso no va a pasar. Pero lo que uno les dice es no se den tan duro para que en segunda vuelta estemos unidos. Yo solo diría a las fuerzas progresistas, donde incluyo a Fajardo y a Petro, deberían tener una regla. Solo una. Y es, sin importar quién pase a segunda vuelta, todo el mundo progresista está allá. Si pasa Petro, todo el mundo se va con Petro. Si pasa Fajardo, todo el mundo se va con Fajardo, incluidos los petristas. Y hay que pactar con élites tradicionales. Incluso solo no nos alcanza. Conclusión. Yo creo que nunca ha habido un momento tan cerca para que las fuerzas progresistas ganen la presidencia en Colombia. Nunca. Este es el momento más cerca que tenemos de ganar el poder, me incluyo yo ahí. Pero estamos cometiendo todos los errores para evitar que eso pase. La ceguera es terrible, terrible. La ceguera de los dirigentes políticos y de la propia militancia es terrible. Entonces, nunca habíamos estado tan cerca, pero estamos cometiendo todos los errores para alejarnos. Ariel, una pregunta de Miguel Gómez que tiene que ver con la política antidrogas. Él preguntaría acerca de qué ajustes se necesitan para que esta política realmente sea eficiente a nivel nacional. No, mire, eso yo también les digo una cosa. Con esos precios tan altos de la droga, ninguna política funcionaría. Ni sustituir cultivos, ni erradicar, ni fumigar. Con esas vainas, así estuviera Petro, Fajardo, Vargas Lleras. Con una situación del mercado. Esto es una regla de mercado, hermano. Esto es como usted estar vendiendo pan. Si usted vende pan a 200 pesos y al otro día se lo pagan a 300 pesos, pues usted hace más pan. Eso es lógico. Pues a uno se lo dice. Eso es como primero de primaria, ¿no? La demanda determina la oferta y se acabó la discusión. Entonces la cosa no es fácil. O sea, aquí no es que fumigar para mí no sirve de nada, pero no va a servir. Sustitución de cultivos, pení, sí, este gobierno cometió muchos errores, no lo implementó. Pero aunque lo implementemos, no es la solución. Erradicar o dejar de erradicar no es la solución. Conclusión, hermano, estamos, mientras este precio tan alto de la droga no cambie, estamos condenados a este ciclo. Le dicen a uno, no, legalicemos la droga. O sea, pues eso no va a pasar, no va a pasar porque Colombia no la puede legalizar. La legalización de la droga va a llegar en 10, 15 años. Mientras tanto nos toca hacer algo. Entonces estamos condenados a un círculo vicioso. La mejor política pública, ¿cuál es? Una política pública combinada. Sustitución de cultivos y mano dura sin fumigar. Yo no estoy de acuerdo con la... Yo creo que la fumigación es un error muy grande. Pero hay que erradicar porque si hay gente que no quiere sustituir, pues toca erradicarle la coca. Pero más allá de eso, yo le diría a Miguel, mire, estamos condenados a un círculo vicioso. Con un precio tan alto de la droga. Es como si usted fuera a erradicar la tomata de trago. No vamos a erradicar la tomata de cerveza. Por cualquier pendejada que se le incurra. Bien. Y el precio de la cerveza sube. Pues eso, imagínese toda la cantidad de cerveza ilegal que hacen. Muy difícil. Perfecto, Oriol. Te queremos agradecer por el espacio. Ha sido bastante enriquecedor. El acuerdo era una hora. Queremos respetar ese acuerdo. Estamos en el marco de un seminario que iría hasta el día domingo. No te queremos tampoco agotar el día de hoy. Sino más bien permitir un debate en la maestría más tranquilo. Mañana y el día domingo como tal. Agradecerte la buena voluntad. La tranquilidad, la honestidad con la cual siempre encaras cada pregunta. Y bueno, llevar otro espacio de debate. Espero que sea pronto. Un abrazo. Mañana nos vemos y mil gracias. Lo que sí, muchas gracias. Gracias.